Este año hemos podido realizar la octava versión del programa Jóvenes Artivistas en Democracia. Es un programa de extensión artística y cultural que llega a las diferentes unidades educativas justamente para facilitarles a los estudiantes de secundaria, talleres en diferentes áreas. Esto con la intención de que durante dos meses, tres meses, ellos puedan tener una formación en formatos específicos para que luego puedan darlos a conocer en un festival de jóvenes. El arte puede llegar a generar ingresos para nuestro país, que el gobierno no tome más en cuenta el arte urbano. Sería todo. Lo que más me ha gustado son del teatro. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos teatros presentan características o temas referidos a lo que pasamos día a día. Lo que voy a hacer es teatro de la depresión, que mayormente surgen los adolescentes, porque ya sea por problemas de familia, amor o amigos, una persona cuando se deprime no puede salir fácilmente de la depresión y llega a autolastimarse o lastimar a los demás. La verdad es de bueno porque así como vivimos con el colegio Lasalle y también aprendemos nuevas formas de presentación. Y bueno, a mí me tocó danza y la verdad lo pasé de chévere con el profe y espero que me inviten los dos años que me queda de colegio y todo eso. Con esto, ¿qué esperamos nosotros? Que a los chicos les pueda interesar, les pueda gustar y aparte que puedan salir de las clases convencionales que han tenido durante todo el año para que un poquito más puedan recrear sus actividades. Y está bien, apoyemos, porque si nosotros no nos apoyamos entre todos, si nosotros no lo hacemos, no nos abrimos espacios, pues nadie más lo hace. Hola, soy Kemuel Duan Vargas. Nuestros cortos tratan sobre, desde hoy, vida urbana, cómo es la vida en la calle. O sea, todo lo que queremos mostrar lo vamos demostrando mediante los cortometrajes, nos vamos expresando mediante eso. Los videos donde ha querido expresar y hablar a sus compañeros sobre un tema que ninguno de ellos había hablado, que era sobre las diversidades sexuales. Es un tema muy importante y que es necesario. Son actividades que los muchachos los reciben con mucho entusiasmo. Ellos trabajan con mucha alegría, se podría decir, con mucha facilidad. Y, de hecho, felicitamos al proyecto Martadero, porque, de alguna forma, están, digamos, abarcando a lo que es unidades educativas. Y, pues, les agradecemos muchísimo que nos hayan tomado en cuenta para este tipo de participación. Espacios como el Festival Jóvenes Artivistas, de cierta forma, fortalece para el desarrollo personal y el desarrollo social de los mismos jóvenes, dentro y fuera de Martadero. Y Martadero también es eso, aporta a que estos espacios puedan ser espacios detonativos para la transformación social. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!